Con esta música, esta intro, estas imágenes icónicas del suspenso, este perro, sabemos que estamos frente a una de las series del gran maestro del suspenso, Julio Jiménez. Así es mis queridos amigos, muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a su canal favorito de recuerdos, y hoy hablaremos de otra de las series del maestro Julio Jiménez, en cuerpo ajeno, que vergüenza, que hermosura, si son nuevos por el canal los invitamos a que se suscriban, y si ya han estado por acá, bienvenidos de nuevo, un gran abrazo mis queridos amigos del recuerdo. Hoy en esta serie hablaremos de este hombre, Pedro José Donoso, un empresario textil colombiano, inmensamente rico, que se enamora de Isabel Arroyo, su jefa de diseño. Estuviste de vacaciones en Colombia, se trata de la jefe del departamento de diseño, en mi empresa de textiles. Vivo desde hace años y con una hija en el exterior, Ángela, ve en ella la posibilidad de recuperar la felicidad perdida y le propone matrimonio. Vea cómo se casan, qué imágenes, qué hermosura. La empleada, mucho más joven que él, acepta movida por su insaciable ambición. Porque yo estoy dispuesto a entregarle la vida que me queda. Yo, Isabel, me entrego a ti por tu esposa. Ángela regresa al país justo cuando su padre se dispone a irse de luna a miel y discútene con él, porque no acepta a su nueva esposa. Tras el fuerte emprendimiento, el hombre sufre de un infarto. Miren cómo cae. Julio Medina era un gran actor. Miren cómo cae. Me siento tan mal con todo lo que ha pasado. Desde ese día suceden los achaques y es incapaz de mantener relaciones con su mujer. Además, tiene pesadillas con un campesino a quien no conoce. Capaz de llevarte en el viaje de bodas. No tiene importancia, te lo juro. Algo anda mal. Preocupado, acude a consulta de la vidente Gaetana Charri, de la que se hace amigo. Mientras tanto, Andrés Coronado, el cínico y manipulador subgerente de la empresa, seduce a Isabel. Pero José no sospecha nada hasta que fallece. Ese día, el señor reencarna en el cuerpo de Salvador Serinza, el joven campesino que lo atormentaba en sus sueños y que a kilómetros de allí ha muerto de forma fulminante. La familia, el cura y los vecinos del pueblo creen que a Serinza lo ha poseído un demonio cuando lo ven salir de la tumba y huir sin mediar palabra. Desconcertado, se deja llevar por el instinto y llega hasta la casa de Gaetana, quien lo ayuda a recordar su pasado, a conocer la traición de su esposa. Decide vengarse de ella y logra que lo contraten de chofer en su mansión. Aquí vemos cómo se entera la relación que tiene Andrés Ángela con Andrés y lo pone muy triste protagonizando una de las escenas más dramáticas de la novela. de la mayor parte de los bienes y lo disfrutaremos sin sentirle mordimiento. ¿Sabes por qué? Amparo Grisales en esta novela ya tenía 35 años cuando se metió en el papel de la sensual Isabel Arroyo. Ya llevaba seis años sin participar en alguna producción, con dos décadas de la novela que se quedara en sus espaldas. Este trabajo incrementó su popularidad y su fama de mujer fatal por las escenas eróticas que tuvo con Danilo y Armando Gutiérrez. Ella le quitaba importancia y decía, mi personaje no es ni bueno ni malo. Se deja llevar por las bajas pasiones, pero se arrepiente al enamorarse de Salvador. ¡Qué hermosura! ¿Quién recuerda esta novela? ¿Quién? ¿Quién recuerda esta espectacular novela? Danilo Santos había cambiado las pasarelas de moda por la televisión y se sintió muy orgulloso de este personaje. En Cuerpo Ajeno, obtiense la segunda producción más vista en la historia de la televisión pública, después de Café con Abroma Mujer, teniendo como principal competidora a Sangre de Lobos de producción Nesges. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Esta novela tuvo 122 episodios y se presentó en varios países, en Colombia, en México, en Europa, en Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, España, Estados Unidos, Costa Rica, incluso en Uruguay. La primera edición fue el 2 de enero de 1992 y la última el 25 de febrero de 1993. Y los grandes actores que participaron en esta novela fueron Amparo Grisales, como Isabel Arroyo, La viuda de Donoso, La viuda de Corona, Armando Gutiérrez, como Andrés Corona, Danilo Santos, como Salvador Cerinza y Pedro José Donoso, Julio Medina, el grandiosísimo actor boyacense, como Don Pedro José Donoso. ¡Qué actuaciones tan espectaculares! Esta novela marcó un hito en la televisión colombiana, ganó varios premios. En el año 1993 ganó a Mejor Telenovela en el Premio TV Novelas a Mejor Actriz Protagónica. Amparo Grisales fue nominada, aunque no ganó, pero sí ganó el Mejor Actor Protagónico con Danilo Santos y Mejor Actor de Reparto para Álvaro Valleona. Esta novela fue tan exitosa que varias veces intentaron hacerle varios remakes. En el 2005, Telemundo intentó sacar el cuerpo del deseo protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y Andrés García. Este remake fue reescrito por el mismo a Julio Jiménez junto a Mar Iván Martínez Lozano. En el 2014 se hizo una nueva versión titulada En Otra Piel, también producida por Telemundo. En el 2018 se hace una tercera versión llamada Amar a Muerte, producida por W Studios de Televisa y Univisión. Pero como siempre, como siempre, novela colombiana, la original de Julio Jiménez fue la mejor. Por la música, por la ambientación, por las escenas, porque tenía a la diva Amparito Grisales. Y muchas gracias por ver este vídeo. Si han llegado hasta aquí, dejen su dedito arriba. Digan que recuerdan de esta historia, que recuerdan del apagón. Aquí les dejamos otros vídeos para que vayan y miren más memorias de Colombia. Y que Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. No dejen de ver ni de recordar las hermosas memorias de Colombia. Chao, chao. Que estén muy bien.